¡Chao, tuto ragazzi! Hoy arrancamos en italiano con 10 cosas que deberíais saber acerca de nuestro nuevo entrenador, Carlo Ancelotti. ¡Andiamo! Como siempre, arrancamos desde el principio. Su nombre completo es Carlo Michelangelo Ancelotti, nacido en Italia el 10 de junio de 1959. Esta será su segunda etapa en el Real Madrid, habiendo conquistado en su primera la décima, que todos recordamos con cariño, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Los más jóvenes quizás no lo sepan, pero Carlo Ancelotti también fue futbolista, dirigiendo el juego desde el centro del campo con el Parma, la Roma o el Milan, incluso con quien conquistó dos orejonas. Su palmarés como entrenador es completamente envidiable. Tiene tres Champions League, tres Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, una Premier, una Bundesliga, una auténtica locura al alcance de muy pocos entrenadores. Habla varios idiomas, obviamente el italiano como lengua natal, pero además también habla castellano, inglés, francés, aunque tenemos que decir que el alemán todavía se le ha atragantado un poco. Es el entrenador que más victorias ha sumado en sus primeros 100 partidos con el Real Madrid, con un total de 78. Entre sus hobbies está la cocina y, por supuesto, como buen italiano, su plato estrella es la pasta carbonara. Carlo Ancelotti viene de una humilde familia de granjeros de Riggiolo, situado al norte de Italia, donde pasó su infancia. Uno de sus grandes vicios durante los partidos es masticar chicle, incluso ha reconocido que puede llegar a consumir entre 10 y 12 chicles por encuentro. Entre los equipos que ha dirigido están el Riggiana, el Parma, la Juve, el Milan, el Nápoles, tenemos también el Bayern, el PSG, el Everton, el Chelsea y, como no, el Real Madrid. Y esas son las 10 curiosidades que deberíais saber acerca de nuestro nuevo entrenador Carlo Ancelotti. Recordad, como siempre, si os ha gustado esta sección y queréis que la mantengamos apoyando con un like, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima. ¡Chao!